Es una diplomatura superior, como tal una propuesta de posgrado. Tiene en realidad un anclaje bastante próximo con algún tipo de necesidades y demandas que estuvimos recuperando en los últimos años a partir de algunos proyectos, trabajos y de la gestión en la Secretaría de Vinculación, con lo que es la gestión, las modalidades de intervención, las formas de trabajar, que por lo general son muy democráticas y, podríamos decir, proactivas, porque vienen siempre a orientarse en el sentido de la transformación social, de la satisfacción de necesidades. Entonces, en medio de estos objetivos, las demandas tienen que ver con cómo hacer mejor nuestra tarea y también, por otra parte, cómo poder pensar, estudiar a las organizaciones sociales, políticas y territoriales, avanzar en la reflexión, avanzar en procesos de indagación, de sistematización de experiencias. Entonces, combinando un poco ambos tipos de necesidades, diríamos, más profesionales y ancladas a los territorios y más académicas, hemos hecho esta propuesta que, bueno, se estructura en cinco cursos. La idea es desarrollarla en un año académico, con trabajo en aula y con algún porcentaje de trabajo diferido, con actividad sincrónica en alguna plataforma. ¿Cuándo comenzaría el dictado de esta diplomatura? Bueno, nosotros estuvimos pensando con la Junta Académica, comenzar en el mes de junio de este año. Estamos ahora iniciando un periodo de preinscripciones, a partir del 20 de marzo y hasta el 20 de mayo aproximadamente. Luego vamos a definir la fecha exacta de inicio, pero estamos pensando que habrá un momento inaugural y el inicio del primer curso en el mes de junio. Todo esto lo vamos estructurando con los distintos partícipes de la gestión de una diplomatura, que son los propios docentes, la Junta Académica, la Coordinación y, por supuesto, la Secretaría de Postgrado de la Facultad, que es donde se apoya administrativa y también académicamente, que es el que nos da el soporte y todo el andamiaje como para que esto pueda ponerse en marcha. ¿Y qué expectativas tienen respecto de la participación de la gente que se va a acercar a cursar esta diplomatura? Bueno, las expectativas son amplias. Nosotros estamos muy contentos con que esto esté lanzándose. Entonces, suponemos que graduados y gente que está haciendo sus trabajos finales, que están bastante cercanos a los temas de las políticas sociales, las organizaciones, la intervención social y comunitaria, pueden ser de interés. Igual estudiantes de maestría que tomen algunos cursos como extracurriculares. Y después pensamos también en profesionales que estén trabajando en la municipalidad, el Consejo Deliberante, la Defensoría del Pueblo, cercana a los estamentos de gobierno y también con propios gestores y referentes de organizaciones que aquellos que no pudieran acreditar el curso como posgrado, vamos a ofrecer también una modalidad como actividad de extensión. Vamos a reservar algún cupo para que algunos miembros referentes o activos de organizaciones sociales, políticas de la ciudad o de la región que estén trabajando y que les interese un espacio de reflexión, de encuentro con otros, de formación colectiva, porque esa es un poco la propuesta de la diplomatura, donde hay un genuino encuentro de saberes. Aquellos interesados vamos a tratar de reservar también un espacio para esa modalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!